Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Spiderman. Continuamos donde dejamos la anterior vez. Vamos a ver qué misión tenemos que hacer ahora. Bueno, parece que tenemos que ir al trabajo de Spiderman. Me encanta el entusiasmo de Doc, pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. Bueno, parece que tenemos que ir a ver al Doc Ock. Uff, eso es nuevo. ¿Sabes cómo se ha aprendido? ¿Es nuevo? A ver. Bueno, pues una técnica más para el balanceo. Vamos a ver por qué estamos llegando. Uff. Cada vez vamos cogiendo más el truquillo. Uff. Oh. Poco a poco, ¿no? Vale. Trepamos. Vale. Estamos aquí. A ver si tengo que bajar, ¿no? Vale. Vale. Entramos... ...como Peter por su casa. Chistidito. Vale. A ver qué nos espera... ...en esta segunda parte. Vamos a la segunda parte, segundo episodio. Vale. Está trabajando con el... ...con el doctor... ...el doctor Octopus. Uff. El amortiguador. Oh, Dios. Eh, ¿deberíamos pararlo? Aún no. Ojo, que vienen problemas. Aguante. El botón rojo, como no. ¿Se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los... niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sin... No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Hablamos luego. Perfecto. Perfecto. Así podemos hacer nuestras... ...cosas... ...de Hombre Aña. Menudo desastre. ¿Cómo puedo fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre. Pero tengo que averiguar qué ha fallado. A ver, qué ha fallado. Vale, 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 vale. Veamos qué problema tienes. Bueno, parece que está bien, ¿no? O sea, se movía bastante bien. Buen rango, bueno. A ver, porque se viene el momento en el que tenemos que unir cosas, ya verás. Error, error, error. Vale. El control de la energía del brazo está dañado el pulso, por ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Vale, girar. Seleccionar. Vale. No. No. A ver. Este aquí. Ni tener uno para bajar ahora, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, entonces ahora. Aquí. Este. Aquí. Este. Ahora. Aquí este. Aquí este. Aquí este. Y ya estaría. Ah, no era tan difícil. No era tan difícil. Tiene que pillarle el truco. A ver. No era tan difícil. Vale. Es una función de determinar기에 direcciones. Vale. Vale. Pues seguimos. Aquí vamos a poner. Yo diría que. Éste. Aquí. Éste. vale aquí volvemos a poner aquí ponemos este aquí yo diría de poner este aquí aquí este aquí este aquí este y aquí este hecho vale para comenzar es cumplir el requisito de carga alguna especie de circuito de proporción en carga positiva o negativa vale pues este este y este este bueno pues ya está ¿no? vale pues ya está vale falta voltaje vale, falta voltaje ¿y puedo? no, no vale, 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 vale aquí pongo este y aquí pongo este y al revés vale, 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 vale ya le he pillado, ya le he pillado ah no no le he pillado no, no le he pillado vale, vale, vale vale, vale, no sé que he hecho pero ha funcionado ha funcionado vale pues ya tenemos todo esto reparado así que a ver si ha funcionado a ver como nuevo ahora sí ahora sí ahora ya puedo mira ya puedo estar coger un cafetito y tomármelo mira ah muy bien pues esta parte completada y ahora ahí ¿y esto qué es? un segundito ¿y esto qué es? anda mira tienes más para para practicar bueno somos ya auténticos pros en esto completado a ver este a ver este aquí otra esquina aquí otra esquina aquí este aquí este aquí este aquí este y aquí este completado otra vez muy bien muy bien pues continuamos después de este de esta report ¿esto qué es? voy a ir cogiendo todo esto porque nos pueden ir bien nada 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 bueno no lo puedo parar que está siendo un poco pesado ¿no? 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 ¿esto qué es? otro lado acción por hacer las revisiones ¿la sustancia desconocida o no? usa solamente la sustancia desconocida para intentar en línea la solución coincida en el espectro vale aquí vale este es este y este es este ¿vale? patrón de entrada vale compuesto de hidrogel y polímero resistente pero con mucha impedancia vamos a crear un nuevo levante ¿no? como si fuéramos tenis dark vale vale tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc vale abrimos esta puerta bueno pues ya nos habríamos pasado esta parte de de la historia consejitos consejitos bueno pues ya estamos aquí con el traje bastante bastante roto vale experiencia bueno vamos para allá así que con escorpión electro y el resto todo un lujo la compañía puedes pasarte por comisaría tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades no me gusta cuando me dicen eso lo que sea voy para allá parece que jamieson ha sacado otro programa me pregunto que pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk perdón perdón bueno 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 que liada que liada bueno ya estamos ya estamos como no de jameson desprestigiando a spiderman por nada pero hay que concederle a spiderman que haya acabado con wilson fisk no a ver un marzo menos nos beneficia a todos dígame es usted agente de policía o quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo no soy fontanero bien pues arrégleme el váter y cállese no no Estamos aquí Vamos a la acción A ver que nos tienen Preparado Para la amiga y vecinos Spider-Man Vale, ahí está Yuri Me vale Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking No hay baile este año Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp Merece la pena, ¿no? Sí, sí Hasta hace una hora El sistema ha caído Cada torre de la ciudad ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central Y ahora están desactivadas ¿Alguien de dentro? Puede Ya lo investigaré Ahora necesitamos reactivar las torres Y rápido ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito A alguien de confianza Además, las señales están codificadas Y no podemos arreglarlas Adoro un desafío Si la rompes, la pagas Creí que confiabas en mí Supongo que el traje podemos repararlo O cambiar en algún momento Pero bueno De momento A ver No sé cómo se hace esto Hay que coincidir la longitud de la onda Ah, vale, 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 vale Ahí Vale, vale, vale Ahí no Ahí Ya está, ¿no? ¿Has acabado ya? Un segundo Tengo que comprobar una cosa Vale Vale, 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 vale Vale, ahí Esto me va a sentir más complicado Vale, 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 vale Vale, 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 vale No lo pillaba, no lo pillaba Una torre acaba de ponerse en marcha ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Bueno Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla Ahora veo toda la actividad criminal de la zona Parece que hay un allanamiento por aquí cerca Genial, tengo unidades cerca No pasa nada, ya voy yo Vale Vale, pues vamos ahí Muy bien Aquí están los dos delincuentes No parecen muchos O no, uff, bueno Si me voy a generar más cuerpo a cuerpo Lo que me he puesto de tres años Vale 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 Vale, 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 vale Toma Y aquí también Toma Vale, vale, toma Vale Vale, pa, pa Vale, lo tenemos Toma Vale ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿No? ¿Ya? ¿Nadie? Muy bien Pues hecho Ya hemos terminado con estos Vale Vale, hay que ir para allá Vale Vale Vamos para allá Seguimos salvando la ciudad Uff Vale Vamos hacia arriba Y hay que ir ahí Así que tú eres la soplona Pírate, animal Sí Es ella Que te pires Vale Pero con todo ese Y van a irme echando Uff Mira Juggernaut Dejadme en paz A callar señora Apartad de ella A ver Los grillos lo quedaron Hasta aquí Vale Vale Tu Y a ti también Y otra vez Buena 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 y a este vale 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 y ahora y ahora vale te tengo te tengo te tengo para tu casa vale y dónde está la chica todo solucionado señora sabía que jameson se equivocaba contigo eres un poco rarito tienes buen corazón tiene a dónde ir puedo cuidarme sola seguro que sí pero por si acaso hay un sitio llamado centro festivo lo he visto no quiero caridad tienen los mejores bizcochos de la ciudad mi madre preparaba unos buenísimos no los he probado en vale pues un poquito de acción no ha venido mal vale eso es como lo del parkour vale desde su posición elevada spider polly observa su destino una segunda torre de vigilancia vale no hombre no uf 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 donde que ahí arriba no bueno vale donde vale vamos a ver otra vez si nos sale igual de bien que antes Vale Vale, vale Vale, vale Ahí, hecho Bueno, esto ya es más fácil Una vez que ya sabemos como funciona Ya es un poco más fácil Energía restablecida Podremos seguir entonces viendo Uh, ¿qué es eso? Vale Habrá que ir hacia allí Vamos a comprobarlo ¿Dónde era? Vale, es ahí ¿Dónde nos indica? Aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, vaya Es una de mis mochilas del instituto Si les había puesto rastreadores ¿Cómo no? ¿Cómo no? Típico del buen Peter Parker Te pregunto cuántas habrá por la ciudad Encuentro ¿Cuántas habrá por la ciudad? No me sé No me sé Pero voy a hacer crear un equipo mejorado Vale Vale Un momentito quiero ver una cosa A ver si... Vale, no tengo nada Vale Vale Bueno No sé si ir... Hacia esa mochila Primero Aquí No, no, no Aquí Vale Vamos primero a esta mochila Vale Muy bien Pues vamos ya A esa misión Vale Pues bueno Pues supongo que La mejora será para luego Algún otro traje Vale Ya estoy aquí Vale Un atraco Gente con arma Aquí tenemos que estar metiendo Para poder esquivar Porque si no Se nos va a complicar bastante Bastante el combate Vale ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Vale 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 Esquivamos Esquivamos Voltamos Voltamos Esquivamos Voltamos Esquivamos Voltamos Pua Vale Vale Es más Es más gente Es más gente Es más gente Vale Esquivamos 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 Otra ficha de delito Muy bien Vale ¿Dónde hay que ir? Vaya Vaya Que han sido demasiadas emociones Para ella Me está encantando Esta parte del mundo abierto Mantener para apuntar Y una para Ah vale 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 Pues vamos a ver Que tal se nos da En esta ocasión Vamos a ver Más alta Ahí está Bueno Que fácil Esta Ya hemos cogido El punto Ya se nos da Bastante fácil Muy bien Ahí tenemos Otra mochila Nivel 3 Aumento daño Cuerpo a cuerpo Bien Vale A ver si ahora Es que hemos Vale Veo que hay una mochila Aquí cerca Así que Vamos a ir A por esa mochila Vale ¿Quiere ir a por esa mochila? ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no Voy a salir a cenar Ya saliremos mañana Toca a cargar las pilas para crear un futuro mejor Vale Ahí hay una Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ahí abajo Cogemos Es Peter peluche Es Peter peluche Es Peter peluche Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque he visto otra cosa ahí Lista de movimientos Mantener Vale 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 Tenemos que Ser consciente de que tenemos Esa habilidad A todas las unidades 10-10 Venda de narcóticos en curso Necesitamos agentes en Little Italy ¿Dónde? Little Italy ¿Pero dónde es eso? No sé dónde es eso Así que Ah, vale Allí Vale 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 Vamos A ayudarles A ver Bueno, bueno Vale ¿Dónde está El atraco? ¿Por qué no puedo verlo? A ver A ver Porque Bueno Ya que estoy Voy a ir a por esa mochila Vale Vamos a por esa mochila Y luego vamos a A la misión principal A todas las unidades Y niveles atrapados En sus vehículos Tras una colisión Necesitamos agentes Cerca de Corley Arshuk Cambio Vale O vamos a por esa Vamos a hacer la misión Luego vamos a por la mochila Y luego ya Continuamos con la historia principal Vale Vale Quitamos esto Quitamos la puerta Y ya está Vale Algo más Vale Vale, vale, vale Vale, a ver Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a Spiderman Eso es Fácil Vale Hombre Aquí está Podría haber dejado Boca arriba Pero bueno No Vale A ver ¿Dónde está la mochila? Ahí arriba Vale Debería estar por aquí La mochila Vale Está aquí arriba Por lo dicho Cozamos la mochila A ver Tomamos movimientos Ah Arramatita Bueno Por lo dicho Vamos a A la misión principal Que es lo que venimos aquí Básicamente La verdad que esto está Guapísimo Bueno Supongo que habrá Más gente disponible Nosotros vamos a Hacernos un nuevo traje Supongo que será El El que se haya anunciado En el videojuego Ese traje exclusivo Con la araña blanca En el traje Esto es fácil La verdad Pues aquí va a ser más difícil Los controles Del balanceo Pero Como es en la película De Del multiverso Está muy chulo La verdad Poder hacer Este tipo de cosas Y Ahí estamos Que tenemos que entrar Por el conducto de ventilación Vale no Tenemos que bajar A la puerta Y entramos A haceros el nuevo traje Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos que hacer algo Distinto O simplemente Sea una cinemática Supongo que tenemos que hacerle algo Nosotros Este es bastante bien la verdad Poder diseñar nosotros Nuestro propio traje Y que no Y que no es una cinemática Normal corriente Aunque este paso Vamos a aparecer Tony Stark La tarjetita Muy importante Y a ver Parece que Doc Se ha marchado Si Estamos solos Estamos solos Muy bien Vale Vamos con calma No tenemos ningún tipo de prisa ¿Qué es esto? Voy a explorar también todo esto Por si Vean luego Por si me hago Algún tipo de experiencia Pero siempre ha quedado eclipsado Generalmente por Oscorp Esta vez Todo será distinto Vale ¿Esto qué es? La cartación Parece que queda muy lejos Fui becario de Doc En la facultad Me hizo ver Que podía hacer tanto bien En el mundo Con una bata de laboratorio Como con unas mallas Quizá más Vale Pues vamos a reparar el traje Pues la verdad Es que está bastante Bastante dañado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Está pillado El traje de Spiderman Te ha pillado Te ha pillado Te ha pillado Te ha pillado No sé a qué Venga ya, Parker Es obvio Deje que le explique Podrías haberme lo dicho Quería hacerlo Pero Temía que se salía a la luz Mi familia correría peligro Ah Sí Supongo que Al diseñar su equipo Te conviertes en objetivo Sí Digo Sí Vale No se ha enterado que es él Te guardo el secreto Ah, se piensa que es el sastre De 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 Spiderman Pues nos hemos salvado Nos hemos salvado Pero vamos Que tan Hay que ser un lince para saberlo A ver Vale, sale el traje Ya está hecho Check your email Mira tu email Mensaje de Oto Mira tu correo ¿El traje ya estará listo? Vale ¿Peter? Descubrir que estás pluriempleado Como el sastre de Spiderman Ese es el término adecuado Me has recordado Lo buen hombre y compañero que eres Por duro que sea el trabajo Siempre sacas tiempo Para ayudar a los demás Espero que no te importe Pero me he dado cuenta De que el traje Estaba algo dañado Y me he tomado la libertad De anotar algunas mejoras De cosecha propia Ole Te adjunto algunas ideas Para mejorar el traje Y hay araña blanca Ah, veis, veis Esto es lo que yo decía Vale Ya tenemos trajes Ya puedes hacer fichas Para crear traje avanzado Completa misiones secundarias Actividades provocadas Para ganar fichas Mantén para crear traje avanzado Vale Ahí está Ahí tenemos el traje Vale Nuevo traje El traje desbloqueado Al crear un nuevo traje Se equipa automática Un poder de traje Usa el nombre de poder de traje Vale También puedes mejorar La modificación de traje Usa fichas Vale Vale Esto servirá Vale Pues tenemos Nuevo traje La verdad No es el que me gusta Pero bueno Ya cuando Vayamos desbloqueando Nuevos trajes Y tal Supongo que irá Memorando Y luego lo de Lo de las habilidades Está bastante bien Porque supongo que Cada traje Tendrá 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 su propia habilidad Por ejemplo El Iron Spider Tendrá las Las patas Esas que le salen La verdad Es que está Chulísimo Disculpen Llegó tarde Wow Nah guapísimo Guapísimo Está muy chulo Nueva York Nuevo traje El mismo yo Vale Subimos de nivel Al nivel 4 Velocidad de balanceo Muy bien Más un punto de habilidad Perfecto Vale Pues vamos a hacer Nuestra misión Más Con el traje Nuevo Pero ahora tienes una No Por eso confiaba Que pudieras investigar Esas ubicaciones Avísame si eres algo sospechoso Cuenta con ello Seré tu vecino Cotilla Spiderman Bueno pues vamos a hacer Nuestra misión A ver que Que nos depara A ver si A ver como es Que hay que hacer Vamos a hacer nuestra misión A ver que sucede Con el nuevo traje Vale Artilugios Vale Esto se hace Cosa como para La red Taser Que nos la aplicó De Spiderman Muy bien Vale Perfecto Y aquí Supongo que se puede ir Mejorando Vale A ver habilidades Porque también tenía Pasada de columpio Vale Pues La vamos a comprar ¿No? Muy bien Y misiones Vale Y la azarraña Vale bueno Pues salimos de aquí Vale Pues vamos a Pues vamos a Mantenerla Para pasar No puedo leerlo Ah vale Vale Mantenerse Vale Y ahora Y ahora Vamos ahí ¿Vale? Vale Vale Mantenerla Vale 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 Tenemos otra Vale 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 ¿Fuera? ¿Vale? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues yo creo que... Vale, ya está. Vale, vale. ¡Oh! Mira. Vale. 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 ¡Ay! ¡Ay! Casi me sale. Vale. 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 ¡Wow! Vale. Tú también. Fuera. ¿Y ahora? A ti también. Muy bien. ¿Vale? Vale. Tengo que ir mejorando eso. Pero... A ver. ¡Fuah! Sí me sale, eh. ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Fuah! Hay más. No pasa nada. Toma. ¡Fuah! ¡Fuah! ¿Vale? ¿Vale? ¡Fuah! 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 Vale Muy bien Vale, vale Tú fuera Vale, ¿quién me está disparando? Vale, tú Toma Vale 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 Vale, vale, perfecto Perfecto, hay más, hay más Hay más Sí Vale Fuera ¿Y tú? Vale, nos curamos Vale Vale Vale, ¿dónde hay que ir? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, me he caído Pero volvemos a la acción ¿Vale? Es que mucha gente, ¿eh? Mucha gente ¿Vale? ¡Vale! Ahí está ¿Vale? ¿Quién quiere rendírselo? Nadie Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Ahí estás Ahí estás Nos curamos ¿Vale? Ahora hay que ir ahí ¿Vale? ¡Fuah! ¿Vale? Fuera Uno fuera Y al otro Vale Ya estás ¿Dónde quiero ir ahora? No veo nada ¿Vale? ¿Tu casa? ¿Vale? ¿Tú? ¿Tú también? ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Vale Ahí está Ahí estás ¿Vale? Toma, toma Ya está ¿Vale? ¿Ya está? Bueno Muchísima gente Muchísima gente Había ahí No ¡Hala! Todo despejado Capitana Bueno Lleno de telarañas Masdi Bueno pues ¡Fuah! Brutal Los agentes Los agentes Están de camino Buen trabajo Vale Dos fichas ¿Y tal? Fisk tiene más solares De construcción Por la ciudad Apuesto a que también Son tapaderas Mantente alerta E infórmame Si ves algo sospechoso Vale ¿Esto qué es? Vale ¿Puedo Coger más trajes? Vale De momento no ¿Esto ya los tengo? Disponible Traje normal Y traje de daña Escarlata ¿Y estos que tengo? Ah vale Estos son los de Los de las películas Como mola ¿No? ¿Los puedo equipar ya? Que guay ¿no? Que guay ¿no? Vale 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 Bueno Pues voy a echarle un vistazo luego Así que nada gente Lo vamos a Bueno pues lo vamos a dejar aquí Gente Ha estado bastante bien Hemos tenido acción Así que nada Lo dicho Lo dejamos aquí Y nada Darle like Suscribiros Y activar la campanita Para no perder ninguno De nuestros vídeos Así que nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¿No? ¿No? Pues bueno ¿No? ¡Gracias!